Bueno, Juan Manuel, primeramente, feliz año y que este año sea lo mejor para todos nosotros, ¿no? Esperemos que así sea. Feliz año a todos y bueno, a ver si el comienzo es bueno en todas las parcelas, en la vida social, en todos los argumentos, ¿no? Y evidentemente también en el Deportivo, ¿no? El Deportivo arranca este fin de semana y toca visitar al Sporting B. ¿Qué tipo de partido veremos allí? Sí, es un filial que viene de una buena inercia, acabó con una muy buena inercia. Yo diría que la dinámica ha sido bastante positiva en ese aspecto. Si bien es cierto que nosotros, bueno, pues también hemos terminado bien en el último partido, pero bueno, llevamos equis tiempos también, igual que ellos, sin tener el ritmo adecuado y habrá que ver, es un campo de césped natural que ellos conocen perfectamente y que ya en el último partido incluso hicieron una goleada en su propio estadio, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos los aspectos y tener la consideración de que vamos a jugar con un equipo bastante dinámico y bastante profundo, sí. Juguando en su casa, equipos, digamos, de filiales, ¿cómo acuden estas minis pretemporadas, estos descansos, cómo afectan a los filiales? Eso habrá que verlo, es que la dinámica no se sabe cuando hay un parón, ¿no? O sea, podemos tener una dinámica buena y luego, pues, entrar con mal pie o a la inversa. Es todo lo contrario y entras con buen pie, eso depende de muchos aspectos, de muchas situaciones, ¿no? El fútbol es imprevisible en ese aspecto y las dinámicas cuando se paran, pues, hay que volver a conseguirlas, ¿no? Bueno, bajo los papeles, los scouting que has hecho, que has visto del Sporting, por lo que uno puede observar, un equipo que también va a querer jugar al fútbol, va a tener la pelota al menos. Sí, bueno, pero ya te digo que son muy dinámicos, muy profundos y, en este caso, como bastante agresivos en ese aspecto, ¿no? Hay que considerar todas las cosas y verlas y, a partir de ahí, que, bueno, que vamos a jugar domingo a las 12, pues, bueno, se tendrá en cuenta también los factores que nosotros podemos tener a favor y en contra. ¿Qué tipo de partido, por lo que has visto en ellos, lo que podemos hacer nosotros, se puede vilumbrar ahí en mareo? Depende de lo que tú quieras hacer, porque si le dejas hacer, vas mal. Entonces, tienes que no dejar hacer y hacer lo que tú quieres, o sea, tienes que llevarlo a donde tú quieres, porque si le dejas la iniciativa a ellos y, evidentemente, su juego en ese campo, es bastante complicado. Entonces, hemos de rectificar esa situación y hacer que ellos ahí no puedan sentirse cómodos. Bueno, y nosotros, ¿cómo comenzamos esta segunda parte del año? ¿Qué has visto en los chicos? ¿Cómo lo has visto en estos primeros días de contactos? Bueno, estamos también, como bien tú sabes, pendientes de las situaciones del primer equipo y a partir de ahí, pues, ya veríamos, ¿no?, la situación. Tenemos que hacer una convocatoria próximamente, ya, ¿no? Y, evidentemente, pues, en virtud de lo que tengamos, tendremos que buscar un 11 ideal y un 18 que sea el adecuado para poder viajar, ¿no? Inclusive, en los últimos partidos, digamos, también has dado oportunidad, digamos, a chicos, digamos, de categorías juveniles, ¿no? Que también es una posibilidad que cada entidad lo tiene. Como bien tú dices, Las Palmas es todo, no es un equipo. Y, entonces, bueno, ahora también hay posibilidad también de seguir dándoles esa cuidada a los chicos que... Sin duda están entrenando conmigo aquí. O sea, que esta gente de la que tú me hablas, que incluso ha debutado con nosotros y está ahí, sigue entrenando con nosotros y en virtud, como te dije al principio, de los acontecimientos que tengamos y de los pormenores que podamos tener en favor, ¿no?, en el 2020, con este equipo. Sí, bueno, este 2018, pues, no ha sido, creo yo, un muy buen año en todos los aspectos, ¿no? Pero ya no me refiero al deportivo en sí, pues, sobre todo por el cauce de la Unión Deportiva de Las Palmas, por cómo tuvo que entrar en la competición, por todo este tipo de cosas, ¿no? Pero hemos logrado hacerlo y, bueno, yo creo que hemos, en el último tramo, se ha mantenido una situación bastante estable y bastante, yo diría que más profunda en los aspectos más positivos y, a partir de ahí, pues, hemos de entrar en el 2019 con la mejor de las intenciones en todos los aspectos, ¿no? Por tanto, conformarse con lo que hayas podido tener en el último tercio del año no es bueno, es todo lo contrario, hay que seguir insistiendo en las cosas y seguir aprendiendo de los errores para poder rectificarlos a tiempo y no volver a reincidir en ellos, ¿no? Ya, ya el 2020 ya arrancó, como bien decimos, y en lo deportivo, ¿a dónde apunta este filial? A jugar en Gijón. No podemos apuntar a otra cosa porque no sabemos la situación, cómo se va estableciendo cada semana. Entonces, no puedes apuntar a nada más lejos de la realidad en sí. Tú tienes lo que tienes en cada momento y tienes que buscar soluciones o aspectos importantes en cada partido, ¿no? Toca jugar en Gijón, toca jugar fuera, repetir fuera la semana siguiente y, a partir de ahí, bueno, pues, Dios dirá, pero en los aspectos tal no puedes pensar más allá que es lo del primer partido porque de tu configuración también de la plantilla también está expensa de muchos aspectos, ¿no? Sabemos, pendiente, evidentemente, de lo que pasa con el primer equipo, el chico está trabajando con Pepe Mel, pero en cuestión de lesiones y demás, ¿tiene alguna duda? No, hoy ha bajado, en este caso, Juanfe, pero ha bajado lesionado, o sea que no, 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 es un aspecto que no podemos contar con él, probablemente, porque viene de una situación, parece ser, de una semana con un problema, que ha estado en tratamiento y, bueno, pues, las circunstancias radican que no es un jugador a tener en cuenta para el fin de semana. Juan Manuel, que comience bien el año allá en Asturias y a ver si otros puntos vienen para casa. Así sea. Gracias. Bueno.